La policía de Laredo logra arrestar a los jóvenes que cometieron actos de vandalismo en un parque de nuestra ciudad. Además dan a conocer una nueva aplicación que le ayudará a comprar la comida que en verdad usted necesita para que así no la bote. Y una estación del metro, mire esto, estuvo a punto de convertirse en un acuario con pasajeros incluidos a causa de un diluvio y no precisamente el diluvio bíblico. ¿Qué tal les saluda Miguel Amante? Esto y más esta noche a las 10. No me falle.